El gobernador del estado de Aragua, Taret El Aysami, inspeccionó los trabajos de rehabilitación del Centro Integral Bolivariano de Hidrología Médica Hospital del Mar, en el municipio Costa de Oro. La obra cuenta con una inversión de 36.956.000 bolívares y estará culminada para el mes de julio. El primer mandatario regional informó que los trabajos que se ejecutan en este centro asistencial abarca la construcción de cercas perimetrales, impermeabilización integral, instalación de aires acondicionados, rehabilitación de la iluminación interna y externa, recuperación de las piscinas y áreas adyacentes. El Aysami indicó que este centro beneficiará a más de 200.000 pacientes anuales. Es importante indicar que los trabajos de recuperación del Hospital del Mar cuenta con un avance del 42% y una vez inaugurada generará 80 empleos directos entre médicos, terapeutas, personal administrativo y obrero. Esta obra está enmarcada en el gobierno de la eficiencia en la calle.